Bueno pues continuamos aquí en casa de Laurita Bueno pues como Bueno pues como dijo Laura en el video anterior Bueno pues vamos para el río entonces Ahí está todo Ahorita vamos a buscar todos Ahorita vamos a buscar todos Vamos a buscar todos pues A todos A buscar todos los tonelos Bueno Los de ellos también Después vamos a tomar la mano Me imagino que Es de llevar la ropa y buscar Por donde está la bajada muchachos Allá No por allá Por allá Vamos Vamos No hay que llevarlos No hay que llevarlos Hay que llevarlos porque Hay que ver a ver como estamos Yo por el otro lado iba Acuérdense que ahí andamos el agua Yo por el otro lado iba pegando calleras Es que usted es todo Es que me equivoco Todo confuso No conoce muy bien Si Si tiene razón Como cuando viene la vez pasada noche No hay que no llegamos allá Ellos no bajamos Solo aquí no más llegamos a trabajar Aquí estuvimos grabando Ajá Bien recuerdo que una persona Una vez Una vez Una vez no más había venido Una vez había Si habíamos pasado la mano para arriba Quiere decir que laurita no No hicieron reto de comer huevos Ah no Si solo que vi Ya estaba vomitando casi Y yo Ya ha comido huevos Yo ya he hecho reto Yo la verdad ¿Cuánto se ha tragado? No hay una Yo le tomé 12 o 15 para esas Pero porque se retiró Yo se retiró Se retiró la persona que me han puesto conmigo No aguantó No porque eran 30 huevos Los que habíamos dicho que les llamamos ¿Quién comía más? Si Yo llegué a 12 o 15 para esas Y el siguiente día mucha No hace nada Fíjense Fíjense que no Les apostaría que no El siguiente día Holka Amarillo Ehhh no Holka Ahí está un gallo Algo No hombre Yo 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 vomito mucho Yo creo que para esos retos Si no estoy capacitado Es que cada quien tiene su Sus cosas que comer Por lo menos hay quienes comen ajo Yo no Comen cebolla Yo no Vaya yo los ajos si me los como La cebolla también Por eso le digo cada quien tiene su Yo ajo también Saben a quien si pudieran al reto Comer ajo Y quien si le gusta los ajos es a mi mami Mi mami si le encantan los ajos Y saben que es medicina Así dicen También los huevos son vitaminas Son vitaminas Son vitaminas Si Si ella está mal el corazón Ella pica uno bien picadito Y se lo bebe Ajá Ese es bueno Ese es cierto Es verdad Yo en vez de los enmascados Pero pican Ah Tienen una lejillita bien picada Como lejillita La leche que tiene Es bien picante La cebolla le gusta Si también Me la he comido cruda Ah no A mi no me va a comer Solo que después Después que uno se cepille No Más tu palabra No pero si usted se come una cebolla Si Directamente por comer cebolla No es lo mismo que esta la comiendo comida Si No Y este Yo le dije a usted Yo le dije a usted Un reto Un reto Que se come una cebolla Le entramos Le voy a la punea de dentro Le buscamos la punea de dentro Le buscamos la punea de dentro Como dijo este El amigo Este Víctor Dijo que El ajo y la cebolla Eran Eran Medicina por el corazón Y el es doctor Creo yo El doctor Bueno Saluditas también allí Para el amigo Víctor Y para el amigo Tito Para todos los amigos pues Que nos están viendo a esta hora De la mañana Saluditos Y para el amigo Tito Al amigo Tito Y para su familia Saluditos al truquer Saluditos al truquer Saluditos al truquero Bueno muchachos Ustedes creo que andan zapatos Yo veo que le están dando indicaciones a la mamá y le están dando indicaciones a la ladrilla. Si, me dijeron que llegara a parte. Ah, vamos. Esa es la cámara. Ya ves que le dije, que tenía que dar la indicación. Si no, no está más y nada. ¿Qué pasó ahora? Yo vi que pasó un calzón ahí con un hinch. ¿Hay alguna...? ¿Hay alguna...? Todo está aparte de la ropa. A ver, ¿qué fue? Yo pequé algún alacrán, ¿hayas visto? Tantito vi una boquita dibujada allí no sé qué. Fíjate que cada persona tiene su forma de lavar. Ajá. ¿Quién es el sucio que meten la ropa? ¿El sucio? Así sucio lo meten en rinzo. Después la sacan, le botan el rinzo sucio y le echan otro jabón. ¿Así? No, yo primero lavo el jabón así. Después le meto la lejía, o sea, rinzo lo que sea. ¿Usted la restriega? Sí, yo la restriego primero. ¿Dónde se ve jabón? Oh, la enjabón toda. Por lo menos esa era jabonera, la voy echando así. Ya cuando vengo a restriegarla de vuelta, tienen toda la suciedad bien blandita para sacarla. Ajá. Eric, nosotros la vamos a abrir aquí, para que pase más agua para ahí. Ah, yo también. Sí, pero a veces no les ensucian. No, no. Sí, porque aquí estas piernas están deteniendo. Después de chivándola. Algo que viene, aquí están deteniendo. Está el problema. A ver, no es la mora. Eric, usted nunca juega con la espuma de rinzo. Bien. Cuando estaba chiquito. ¿Y saben qué? Antes como el río tenía más agua. Ajá. Bueno, todavía cuando yo estaba pequeño tenía un poquito de más agua. Sí. A mí me gusta. Hace muchísimos años. Ah. Ah. No, pero sí. Hace unos cinco años. No, es que hace pantera chula. Pero eso todo es pedrero cubierto de agua. Hace unos cinco años todavía tenía bastante agua. Vaya. Hace como unos diez años. No, pero la agua que tiene ahorita. No, es que yo creo que hasta arriba le han hecho presa allá arriba. Al menos algo le han hecho porque no es así. Sí. Oye, este año como que no es así. Y fíjense que a mí lo que me gustaba hacer así como es la Laurita. Que cuando mi mamá bajaba a lavar. Echarle el rinzo a una piedra y estarme choyando de panza para la poza. Ajá. Ajá. Sí. No, yo no voy a caer ese rinito de llegar a hacer caja. Por favor, fíjense. Vaya, para que vean acá le están ensuciando la. No, pero ya. Sí, yo por eso le dije a don güey que ya pudiéramos. Pues sí hay, pero ahí se ven posar en la poza. Ya no, güey. Ya no mojamos la piedra. Es que es burro. No, la idea estaba para pagar la ropa negra. Ajá. La idea está buena. Para enjabonar. Se va de ropa que es blanquista y se percure. No, pero esto ya le dejamos. Miren que callejón de agua se hizo ya. Sí. Gran callejón. Lo único que no se percuren. Ya no veo seres de Juan, porque ya están percudidos. Miren quién de las mujeres tiene más plantas para lavar. Vamos a ver. Miren para allá, miren, miren. No, es que se ha tirado plantas. Ya vio la bolga como es el Juan. La otra, ya entiendes como que está bien. No le he quincar en una piedra. Estaba, pues. Sí. Lo que pasa es que no pasa el olón. El papá me llame y a Mariela para que salga el agua esa. Mariela. Mariela. Así le dije a la mamá. Mariela. 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 Nosotros no le decimos Mariela porque andamos otra Mariela. Nosotros le acostumbramos a decirle Laura. Andamos otra Mariela y para que no confundirnos a ella. Andamos otra Mariela y para que no confundirnos a ella. Y si este, se los pongo a, bueno, yo sé que a él si no lo puedo hacer pues, porque... ¿Qué necesita la verdad? ¿Qué necesita la verdad? ¿Qué necesita que levanten una piedra de esa? No puede hacer fuerza porque yo sé que está malo de esa. Sí, es que es lo que está malo de esa. Pero yo, yo, yo voy a reemplazar a Don Will. Yo voy a hacer la tarea que... Ay, Kike y vos puedes hacer fuerza también. No, fuerza demasiado, no, pero pude levantar una piedra pequeña. Puedes levantar una piedra pequeña. Puedes levantar una piedra así como esta en una levantillón. Ajá. Pero una piedra ya demasiado así, no. Pero como mi hermano ahí está juntando piedras para seguir haciendo el mundo. Ah. Sí, sí, sí. Que pongas y a juntar piedras. Ahí mismo. Y esta la ha juntado Juan, pues, Laura. Esta Juan la ha recogido tú. No, el chato. Ah, el chato. Sí. Y el chato. Sí. Y ese es que está buena la idea, sí, muchachos. Para seguir... Sí, que no está mala idea. Ustedes están lavando y nosotros estamos haciendo algo así. Sí, sí. Pues sí. Yo voy a intentar... Yo voy a intentar hacer lo poquito que pueda. De las más pequeñas. Sí, porque... Yo ya lo había perdado, Filabra, pero no creía yo... Don Will. Don Will. Don Will. O si quiere tenga la cámara allí. Como sea. Hay bella, Don Will. Hay bella, pues. Como usted siente mejor. Hay bella. No, porque usted... Usted se puede lastimar. Voy a agarrar la cámara, Willito. Venga para acá, Willito. Venga para acá, Willito. Venga para acá, Willito. Venga para acá, Willito. Dije, Quique. 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 Hasta con amor lo trata, Quique. La verdad es un gusto estar acá con Laura compartiendo, pues, ayudándole en los que hacer el té. El hogar. Es algo que todos lo hacemos todos los días nosotros. Para hacer tres años lavando un pantalón así. Mientras están los muchachos ahí lavando, este, ¿cómo se llama? Pasando las piedras. Así es. Yo quiero hacerles unas preguntitas aquí a estas muchachas. Díganos a nosotros, si podemos con mucho gusto responder. Este, primeramente quiero preguntarle a Holguita. Sí. Holguita, ¿cuál es la cantidad? Don Willito. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le dije a ellos? Juan los avienta. Juan cuando ya percube los calzonillos por no lavarlo mejor los avienta. Ese es el problema de Juan. Ah. Ese es el gran problema de Juan. Juan. Yo me imagino que cuando va a la manglera, Manry. A lo menos. Viene a botarlo y ya no los ocupa ya. Sí. No le digo pues. Pues sí, Holguita. Ajá. ¿Cuál es la mayor cantidad de ropa que usted ha lavado? ¿Qué cantidad es la que más ha lavado usted? ¿Ha pasado algún día enterito lavando alguna vez? No, yo rápido lavo. ¿Cómo rápido lavo? No, me refiero a qué cantidad de ropa. ¿Qué cantidad de ropa? No, a lo mejor un guacalacito. Mire, pero solo la suya entonces. Sí, a veces que le ayudaba a mi madre. Estoy viendo, Noemi, que no le ayudaba a usted. No. Era raro que le ayudara, porque era raro, pero sí que le ayudara. Sí, a veces una vez por mes, una vez por mes. Nosotros lavamos cada ocho días. Ah, cada ocho días. No recogen así. Sí. Porque últimamente que estoy trabajando, como sabe usted que entramos de lunes a viernes. Y hay que darle todo el día. Y ese sábado me toca que salir a hacer las compras. Entonces, últimamente he estado pagando para que me laven, porque a mí no me queda lugar. Pues sí, por el lugar. Por otra razón es que ahora, ya que el niño va a la escuela, los uniformes siempre tienen que estar todos los días lavados y planchados. Entonces me toca estar pagando para que me laven. Tiene que pagar. ¿Y ahora ya no va usted entonces a lavar? Casi no. Es raro. Casi no, porque como le digo, pues el día que a veces decimos, vamos a descansar en la casa, hay mucho que hacer. Noemí, ¿a los cuantos años le enseñó a Holga usted a lavar? Hasta ahora. La verdad, don Wilamí, que quizás por eso uno, por ser tan alcahueto, los hijos se acomodan después. Porque yo a Holga no la dejaba hacer oficio. La verdad es que como era la niña, ella era la única hembra. Yo siempre, nunca le decía, mira, venía a hacer esto, como digamos, que la obligara a hacer eso. Ajá. La verdad es que no, si ella me quería y me ayudaba. No, no, yo nunca la aporté a que me ayudara. Yo lo único que le decía era, me gusta que estudies, me gusta que se salga de haces. Pero desde chiquita nunca la acostumbré a trabajar, digamos, a echar, a andar así. Como es que no puedo hacer comida muchas, porque... Eso le iba a preguntar también, en comidas como está la experiencia de Holga. Pues como nunca, como le digo a mi mamá, siempre me dejé la comida para comer a mí. Sí, yo no. Y a la vez pasa así. Y que es la comida... Y que es la comida... Ah, la chiquita a mí me gusta ir a jambarme la pila allá donde... No. Es el Salvador. Pero es que no hay nada que ha aprendido. Mire, y cuál es la comida que más le ha gustado hacer a usted? Que sepa usted que le queda rica y que la puede hacer bien. La sopa maruchan. La sopa maruchan. No. ¿Y qué? La comida que más me queda buena es donde trabajo con los tomates y con los frijoles. ¿Cómo así? O sea, cuando hago tabatas y frijoles frito. Eso es todo. Ajá, pero yo puedo hacer pollo. Ah, puede. Pero casi no le gusta. No le gusta mucho hacerlo. No, no le gusta. Porque yo le digo a veces, yo soy una de Don Will. Fíjense que yo últimamente, yo cuando hacía las cosas, veía... Yo con una vez que yo veía lo que hacían, yo lo puedo hacer. Ajá. Yo a veces había una señora que cuando trabajaba con alguien me decían, mire este. Y una vez me explicaba, yo siguiente vez, yo lo sigo. Bueno, ahí pues, ahí vamos a seguir conociendo un poquito de la historia de estas muchachas. Gracias. Cómo son las experiencias que ellas tienen. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!